Buenas tardes, ¿cómo estás? Y la sociedad civil, en la cual nuestra función principal era que se respetara, más o menos en este mismo Senado, por las fechas de junio del 2017, para ser publicadas en junio. Presentar tres declaraciones. Declaré que mi trabajo como presidente, tuve la oportunidad de tener un excelente trato. Muchas gracias. Esto en sí mismo refleja, quizás, un indicador en la considencia. Los tiempos que vive Guerrero son muy difíciles, son complejos. No los de Greco, los del país.